Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron a un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio marca el camino de Jesús hacia Jerusalén. Como se dice en los evangelios, la subida a Jerusalén, que no es un momento fácil. En este segundo tiempo, podríamos decir, el maestro toma una decisión. Es tiempo de enfrentar el reto que tiene por delante y por ello dice la palabra que se encaminó decididamente hacia Jerusalén. No vaciló, no dudó en tomar ese camino, naturalmente un camino digno de dolor y de sufrimiento. Un camino donde el maestro, que no ha sido entendido por los escribas, los sumos sacerdotes, aún por las autoridades civiles de la ocupación, que se confabulan todas ellas para terminar con su vida, le espera días difíciles y crueles. Lo mismo a sus discípulos. Saben bien que seguir al maestro implica también correr su misma suerte. Por eso, en esta ocasión, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, llamados los hijos del trueno, por su vehemencia, querrán aniquilar a los que empiezan a oponerse al Señor. Pero ese, desde luego, no es el camino del Jesús, sino es el camino de la entrega, confiada, por supuesto, peleada, podríamos decir. Lo veremos en el huerto de Getsemaní. Pero el Señor, recordando que no se cumpla mi deseo, sino que se haga tu voluntad. Esa voluntad que San Vicente de Paul, en tiempos también difíciles para la Iglesia y para la sociedad, supo enfrentar. Y supo que la clave estaba en la atención y el servicio a los preferidos de Dios, a los humildes, a los pequeños y a los pobres. Y también dedicar un tiempo para la formación, especialmente del clero, que en aquel tiempo no tenía una buena instrucción. Es el camino que la Madre Rubato, a quien hoy compartimos su reliquia en el altar, también asumió en otra generación, naturalmente, fines y principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. También decididamente encaminándose, podríamos decir, hacia la Jerusalén de su vida, hacia ese momento del encuentro decidido con aquello que el Señor le tenía preparado, no exenta tampoco de sufrimiento. ¿Qué hay de nosotros, entonces? Somos seguidores de Jesús en las buenas, pero también cuando hay que encaminarse hacia el dolor, hacia el sacrificio, hacia la entrega de la vida. Por la intercesión de estos queridos santos y, desde luego, mirando a Jesús, podamos también nosotros asumir este desafío que ahora queremos encarar con fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!